e hola buenas muchachas bueno pues este proyecto vamos a ir con el sensor aquí solucionamos el problema de los jugos que tenía aquí que se quedaba llito de agua este automodelo que tiene un hecho de aventura quitarlo porque si no esto se llena de agua y provoca que se quede saca ahí y de una errónea este ya tenemos funcionado este es el mismo que has comprado vale con arduino pero fíjate que éste tiene un subquito que hace vale tiene las láminas esas láminas todavía un poquito después llenan de agua y hacen que esto no funcione bien este sensor no está bien hecho vale si he comprado pero esto se queda lleno de agua en la rajita y hace que alguna manera entonces esta de posibilidad de agua es para siempre está bien perdido pero vamos a ver uno aquí con pvc parecido este que es un vídeo anterior y hasta solucionar problemas pero éste tiene el problema de que si lo ponemos así o así tiene mucho recorrido hasta que el agua se va a todas entonces vamos en lo más pequeñito más recogido para que sea social más rápido y dice que más rápido vale pero todo ha cortado un truco de pvc así una churita así más o menos y esto produce de un tubo que era redondo se calienta con la pistola de caliente y se dobla y si queda aquí el botón de chico que el tiempo vale para que quede simple está bueno pues ha dicho esto nosotros vamos ahora a doblar a esta esquina de aquí y estoy aquí lo dejaremos para que nos sirva de soporte para perdón y ahora le vamos a doblar la rocita más o menos como esto así es lo que vamos a levantar arriba y lo vamos a doblar esto vamos a cantarlo con esta pistola y vamos a doblarlo una vez que viene así como ahora vamos a doblarlo de la forma que quedamos, ¿vale? pues después esto es ir a la escuadra para poderlo coger así en la pared, ¿vale? atornillado, aquí ya tenemos un aboguito y cogerlo sin la pared ahora aquí vamos a hacer una doble en forma de S, ¿vale? para hacer el senso aquí pues vamos a levantar esto y vamos también a doblarlo de esta forma ahí, hasta que se mantenga, hasta que se seque entonces esto lo pondremos así en la pared y esto se queda así y aquí arriba solamente es donde vamos a detectar el agua, ¿vale? en forma de redonda para que el agua de momento se caiga una vez que deje de llover, que caiga, se caiga y se quede libre de agua vamos a poner así para que pueda cometer el tornillito de agua ahí así más o menos ¿vale? esto se queda así, se queda así de pared y este será el sensor ahí ahí perfecto bueno, esto sería la forma correcta bueno, para allá vamos a comenzar con la siguiente parte bueno, para las líneas de contacto vamos a usar estos aluminios que es una metocerámica puede servir de aluminio o aceite inoxidable da igual, ¿vale? y ya tengo este y bueno, tenemos que cortar tres tiritas unas así dos y tres ¿vale? bueno, podemos hacer tres aboritos una en cada chapita y pues vamos a comenzar con el montaje por ejemplo, esta la pondremos aquí, la hemos pegado al filo y haremos aquí otro aborito ¿vale? aquí vamos a poner un aborito aquí sin llegar al mundo ¿vale? ahí ponemos aquí un aborito lo marcaremos con el lápiz ahí y haremos aquí un aborito e iremos poniendo las tiritas ahí bueno, esta es la idea tres láminas tres láminas una en el centro que será el sensor desde aquí será el mismo y bueno, ahora vamos a cortarlo por aquí porque no tiene que tener mucho sino que avance un poquito desde que bajo ¿vale? aunque tenga por aquí sin se guarda ¿vale? y ahora ya vamos a llevarse una ahí otra aquí y otra aquí ahí ahora la podemos aproximar un poquito más siempre teniendo en cuenta de que no se vayan a juntar ¿vale? a todo esto lo podemos ahí y ahí ¿vale? y procurando que se vaya a juntar tenemos aquí el senso hecho esta forma esta ventana que tenemos aquí cuando llega aquí el agua como tiene el vórtice en redondo pues cae el agua aquí y se despega se cubre hasta un lado y de momento el sensor que descanpe pues cortará ¿vale? y no, que de esta forma aquí se puede tirar el agua ahora hasta que esto se seque mucho recorrido y muchas muchas y aquí pasa lo mismo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a 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 un puente de que aquí y su cabecito ya para preparar el sensor y aquí esta rayita hay que taparlas por si lo que entra el agua y la humedad nos da una lectura errónea bueno, podemos raspar un poquito estos anillitos vamos a hacer un escapante y vamos a comenzar con la soldadura vale vamos a hacer un escapante y vamos a proceder a soldar aquí los cabecitos ahí venga vamos a darle un puente de aquí hasta aquí y este es independiente pues porque tenemos ya el sensor hecho vale y bueno esto si no se puede quedar porque si no daría mal la lectura entonces aquí la monta masilla una masilla y después aquí arriba pegamento hacia arriba pues venga vamos a montar la masilla a eso y a la que está así queda bueno quería deciros que este tornello de aquí y este hemos hecho un puentecito como un cabecito y el del centro es independiente desde afuera y fuera el mismo y adentro del centro para que tenga más contacto esta masilla es madre en China vamos a montar de un pasito así o este más o menos y vamos a hacerla para tapar todo esto de aquí que no es de mala lectura vale así que vamos a aplicarlo para que se mezcle y bueno vamos a un aspecto bien mezclado lo vamos a repartir ahí y vamos a ocultar todos los tornillos para evitar que dé una mala lectura y ahora arriba le vamos a montar pegamento otro tipo de pegamento para que las líneas se queden ocultas y evitar que se metan por dentro del agua las líneas y pueda terminar la lectura ahí esto ya se lo podemos poner aquí así ahí ahí simplemente lo que nos interesa es la mitad ahí el rampa para que el agua se desplace y se deslice hacia abajo y ahora lo que tenemos que hacer hemos ocultado todo este sensor hemos tapado todo esto de aquí ahora vamos a tapar aquí todo esto con pegamento de dos componentes para evitar que estas líneas se llenen de agua y puedan dar mal contacto oye vamos a irlo vamos con este pegamento y vamos a echarle un poquito este también va a ir en China pero bueno para esto viene esto esto de un siguiente trae gusto trae lustico para para usar lo que ve si ahí ya mezclárselo y untárselo aquí en todo este filito vale esto de la idea sería mezclarlo removerlo y ahora hasta hacerlo desde aquí para tapar todas las ranuras que puedan meter un error o darlo una lectura ruria ya después le damos con lisa perfecto perfecto bueno pues ya la mañana le damos a a las con lija este hay que dar un seque vale muy importante para esa ranura porque se pueden llenar de agua y pueden dar una lectura errónea luego solamente le vamos a limpiar un poquito con lija la parte de arriba que es lo que va a dar de esta vale lo que va a dar no eso pues vamos a esperar ese queso y mañana seguiremos queda algún tiempo que se seque ahí perfecto ahora que va a radiar le vamos a comer un poquito tenemos todo ya hemos plastificado y bueno pues vamos a comer un poquito a la rampita nada más lo que sería el borde de la rampa que es lo que no me hace el sensor lo que va a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.